Por puro sentido común, si a la señora Jennifer Bustamante la han coimeado para permitir que salga en nuestro zapareche, que era un tipo que salía en todos los noticieros mañana, tarde y noche, y aceptado que la han coimeado, le han dado libertad. Pero además, al aceptar que la han coimeado a ella y a tres más, ¿quiénes son los otros tres? Evidentemente tienen que ser tres que están arriba de ella, no va a ser el guachimán que abrió la puerta. Es decir, ha habido una concertación criminal para dejar fugar a este señor. ¿Quién tiene que responder por eso? ¡El gobierno! ¿Por qué han dejado irse a Inostrosa Pariachi? Repito, ¿por qué el señor Antonio Camayo Valverde está en una casa de refugio? ¿Por qué está en una casa de refugio? Algo absolutamente inusual para cualquier tipo de colaborador eficaz. ¿Qué saben Inostrosa y Camayo del presidente de la República? Filip, cuando veía la nota de Karina Novoa, no pude dejar de recordar también cómo aún se protege a Alejandro Toledo. Tener abogados a estas alturas, dos años después de su fuga, entonces, ¿realmente en nuestro país se protege a los delincuentes? ¿Con intención o no con intención? ¿Por qué es la pregunta, Filip? Bueno, cuando se le protege a un delincuente no hay omisión, hay intención para hacerlo. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores, está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace.